Monterrey atraviesa por una crisis de escasez de agua nunca antes vista, pero no es el único lugar con este problema, pues gran parte de México vive graves sequías, una emergencia nacional. Aquí te explicamos todo lo que debes saber de esta problemática. De acuerdo con Monitor de Sequía en México de Conagua, el país afronta una de las peores crisis de abastecimiento de agua en las últimas décadas, pues al menos el 53% del territorio reporta este problema. Pero, ¿a qué se debe esto? Según Conagua, principalmente por el fenómeno de la niña, el cual provoca el aumento de las temperaturas, pocas nubes y, por ende, menos lluvias. Con cielos más claros y despejados, la radiación del sol pega directamente al territorio mexicano, haciéndolo más seco, principalmente en los estados del norte del país. Una sequía es un fenómeno natural que se presenta por la falta de lluvia y puede llegar a durar meses o incluso años, provocando la escasez de agua, desabastecimiento y hasta problemas de salud pública. Existen cinco categorías para medir los niveles de sequía según su intensidad. Anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. Esta última, la más peligrosa. Actualmente, cinco estados se enfrentan las peores crisis. Sonora, con sus 72 municipios afectados, 16 de ellos en sequía excepcional. Baja California, en donde el 30% del estado presenta un estado de sequía extrema. Chihuahua, el primer lugar nacional en sequías con cuatro municipios categoría excepcional, 22 en extrema y 31 más en sequía severa. Coahuila, con el 100% de sus municipios afectados. Y Nuevo León, donde la situación se ha intensificado especialmente en Monterrey, debido a que las presas que abastecen de agua la ciudad tienen niveles muy bajos por la falta de lluvia y el consumo irresponsable del líquido vital. Según la Conagua, el resto de los estados, salvo Campeche, Quintana Roo y Veracruz, también enfrentan sequías que van de anormalmente seca a moderada. Para hacerle frente a esta crisis, los gobiernos estatales han impuesto medidas para cuidar el agua. Pero como ciudadanos, también podemos sumarnos a esta lucha checando que no haya fugas en las tuberías, bañarse en el menor tiempo posible o reciclar el agua de lavadoras para limpiar, trapear o jalarle al baño. Gracias por ver el video.